Hola, estoy... me quiero grabar con el celular también. Bueno, estoy transmitiendo desde mi casa y... desde hace mucho que quería iniciar videos, ¿no? En YouTube. Bueno, no quería iniciar videos en YouTube, quería hacer alguna especie de podcast o algo. O videoblog, lo que sea. Porque, bueno, hace mucho tiempo yo lo hacía, tenía un podcast que duró como varios años con él. Creo que duró como seis años. Claro, no era muy constante, pero lo intenté hacer. Y ahí expresaba mis opiniones y un montón de cosas. Pero creo que los podcasts hoy en día han sido casi... Aunque hay muchos todavía, hay mucha gente que hace videos. Si hoy hay más gente que está haciendo videos, está gente abriendo sus canales de YouTube. Sobre todo porque estamos todos encerrados en nuestra casa. Entonces, es algo que podemos hacer. Pero yo quería hacerlo porque, como ustedes saben, tengo un blog. Bueno, muchos de ustedes saben que tengo un blog y ahí escribo muchas cosas. Pero escribir un texto me toma bastante tiempo. Y como si tengo bastante trabajo. A veces hay muchas cosas que quisiera escribir, pero no tengo el tiempo. Y a veces son reflexiones sencillas, reflexiones breves. Entonces, que se quedan en el aire porque no las hago. Simplemente. Entonces, pensé que a lo mejor el formato de video me ayudaría un poquito más a así hacerlo. O sea, siento que el video es un poco más sencillo. Al menos el formato que quiero hacer. Y hay varios temas de los cuales quiero hablar. Y el primero de esos temas es sobre esto que estamos viendo ahorita. No tanto sobre la pandemia en sí. No quiero hablar sobre, no sé, el coronavirus y eso. Lo que yo me estoy pensando mucho es qué va a pasar después de que se levante la cuarentena. O sea, estoy muy preocupado por eso. Por lo siguiente, les voy a explicar. Antes de que pasara la cuarentena, yo estaba un poco, no tanto preocupado. Pero sí tenía mucha curiosidad de qué va a pasar con Estados Unidos ya que Donald Trump no está en el poder. O sea, eso puede ser en las siguientes elecciones o puede ser hasta otras más. Se puede reelegir. Es muy probable que Donald Trump se va a reelegir. Sobre todo ahora que Joe Biden es el candidato. Que es alguien que no tiene ninguna, no tiene muchas posibilidades para ser el presidente. Entonces, yo me preguntaba, ¿qué va a pasar con Estados Unidos? Porque Estados Unidos ya no va a ser el mismo después de Donald Trump. Definitivamente. O sea, Donald Trump ha trastocado muchas cosas. Muchas de las instituciones las debilitó. Muchas de las cuestiones que antes eran como los valores estadounidenses. Más bien, no es tanto que él lo haya hecho. Sino más bien, Estados Unidos. Donald Trump demostró que eso era así. Antes ya lo era, pero quizá con Donald Trump se volvió obvio todo. Se volvió obvio que son un país muy racista. O sea, en muchos sentidos todavía. A pesar de que tengan toda esta cuestión que dicen que ya no lo son. Y se demostró, no sé, mucho del fracaso del sistema educativo norteamericano. Pero el tema no es ese. Ya casi no pienso en eso. Porque ahora estoy pensando, ¿qué va a pasar con el mundo ahora? Ya que se acabe la pandemia o se acabe la cuarentena. Cuando menos. Mucha gente cree ahorita todavía que un día nos van a decir, ¿saben qué? Ya se acabó la pandemia. Todo vuelve a la normalidad y al día siguiente todo está como antes. Y eso no va a pasar. Y no va a pasar porque una cuestión es la economía. La economía está frenada. La economía está en pausa. En un botón de pausa ahorita. Y no se puede simplemente quitarle la pausa, sino más. Las consecuencias están siendo muy profundas. O sea, se necesita como un tiempo para que la economía vaya creciendo otra vez. Mucho del capitalismo se basa en predecir lo que va a pasar. Se basa en la certidumbre. Eso es lo que está buscando todo el tiempo el capitalismo. Que sea todo saber, tratar de adivinar qué va a pasar después. El futuro, ya sea las inversiones, la moneda, todo eso. Como que sea estable. Eso es lo principal, lo que está buscando el capitalismo. Y ahorita no hay eso. No sabemos qué va a pasar. Entonces ya ahí no funciona bien. Pero como ustedes saben, muchas cosas se han cancelado. Se cancelaron eventos, se cancelaron los eventos deportivos también. Las temporadas de todos los deportes. Los cines están cerrados. No se están estrenando películas en cines. Todo está cerrado prácticamente. Entonces ya que se vuelva a... Depende del tiempo que duremos así. Ya que se vuelva a abrir todo, ¿qué va a pasar? O sea, una temporada del básquetbol interrumpido. Por poner un ejemplo, el básquetbol. Eso tiene un efecto en los jugadores. Eso tiene un efecto en la organización. Eso tiene un efecto tanto económico como físico. Como muchas cuestiones que afectan el que no se vaya haciendo. O sea, deja de ser como una máquina bien engrasada. Se oxida. Esa es mi intuición, ¿no? De que muchas cosas que se dejan de hacer ya no son lo mismo. O sea, se atrofian un poquito. Entonces va a tener ciertas consecuencias ahí. No estoy diciendo que vaya a ser el final del mundo. Solo que no va a ser igual. Y si queremos llegar otra vez a donde estábamos, va a tomar tiempo y mucho esfuerzo. Entonces, y yo creo también que muchas cosas buenas pueden surgir de esto. No estoy siendo totalmente pesimista. Creo que la otra vez estaba viendo una imagen donde comparaban dos posturas de dos teóricos. Uno era Slavoj Zizek. Y el otro, ay, ahorita se me fue el nombre del otro teórico. Pero uno decía, Slavoj Zizek decía que quizá esto nos va a dar, nos vamos a dar cuenta de que el capitalismo está mal. Y el otro decía que el capitalismo va a volver con toda la fuerza del mundo. Entonces, yo también tengo la curiosidad de qué va a pasar. Espero que, o sea, por una parte estamos aislados. O sea, esta pandemia nos exige separarnos. O sea, como que todo el tejido social se deshace. No, se supone que no tienes que estar con tus amigos, no hay fiestas, no hay las típicas interacciones sociales que tienes a veces ni en el trabajo. Hay gente que sigue trabajando, pero mucha gente no está trabajando. O estamos trabajando desde casa como yo. Y vamos a decir que eso es bueno, los que podemos continuar o los que tenemos empleo. Porque también se está viendo muchos despidos, lamentablemente. Entonces, ya que regresemos, bueno, más bien a lo que iba es que este tipo de separación social nos va, nos está distanciando un poquito. Y eso, cómo podemos reemplazar el contacto humano, cómo podemos crear comunidades otra vez. Entonces, muchas veces, se está usando el internet, pero yo creo que a pesar de eso, las redes humanas de contacto físico y cercano no se pueden reemplazar por internet en todos los casos. Es muy bueno que exista, pero no es la solución a todo. Entonces he estado dándole vueltas a eso, o sea, dándole vueltas a qué va a pasar, o sea, qué va a pasar con los niños que están de vacaciones indefinidas. Ya ven que a veces en las redes se dice, se va a repetir el año escolar, o sea, eso va a tener también consecuencias, tiene consecuencias de aprendizaje. Yo no me siento tan cercano con mis estudiantes como yendo a las clases. No me siento cercano a mucha gente o muchas interacciones que tenía que ya no están. Entonces, qué va a pasar con muchos negocios o muchas empresas que estoy prácticamente seguro que ya que se termine esto, ya no van a estar ahí. Vamos a despertar como de una pesadilla y vamos a toparnos con una realidad muy difícil. Y también la economía están diciendo que se está frenando todo. Va a venir una recesión que ya nos tocaba, ¿no? Después de 10 años o más, viene esta recesión y eso va a tener efectos en todo. Entonces, realmente estoy muy sacado de onda de todo lo que está pasando porque es algo que nunca pensé que iba a haber. No solo no pensé que iba a haber, sino pues nadie lo ha visto. Estaba hablando con mi abuela hace poco, yo le pregunté si ella había en su vida, había visto algo así como lo que estábamos viendo. Ella dijo que no, que solo lo único que le había tocado a su mamá era la otra pandemia de 1918. La de la gripe española, me parece. Y fue una situación parecida, pero muy distinta también. Entonces, por una parte está muy bien que hoy en el 2020 tenemos más avances científicos donde realmente se están haciendo hallazgos muy rápidos. O sea, se está descubriendo cómo funciona el virus muy rápido, a pesar de que no hay tanta información. Pues están en marchas forzadas por sacar una vacuna y todo esto, pero es mi duda. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? O sea, puedo pensar en un escenario post-apocalíptico como ese meme que acabo de ver, donde sale López Gatell diciendo, ya se pueden vestir como en Mad Max, ¿no? Pero, no sé, o sea, me preocupa un poco. Y son a veces cosas que traigo todo el día pensando, ¿no? O sea, de esto se va a tratar mis videos. De reflexionar un poquito sobre lo que está pasando. Y antes lo hacía como en podcast, aunque siempre tenía invitados. Quizá lo invite a alguien ya que pase esto, o por Zoom. Que, por cierto, mucha gente está empezando a usar Zoom para hacer sus clases o hacer sus reuniones de trabajo, o juntarse con gente, ¿no? Hablar y todo eso. Y sí, la verdad que ayuda mucho, pero Zoom es una aplicación que es muy nueva y por lo tanto está muy insegura todavía. Entonces, hay problemas. Yo, por mi parte, puedo decirme, sentirme afortunado, ¿no? De que lo estoy sobrellevando bien. Hay gente menos afortunada en este mundo, ¿no? Que la están sufriendo mucho y me pongo a pensar en todo. Me pongo a pensar en ellas. Me pongo a pensar en qué consecuencias está teniendo para todo mundo esto. Porque es generalizado. Es muy deprimente a veces ir a la... Y es raro salir. Y las pocas veces que he salido veo así como todo está cerrado y los lugares que están abiertos, pues, están con unas medidas así bien extremas. Que, pues, así tiene que ser por el momento, pero... Pero están... Tenemos que encontrar... Las cosas no pueden seguir igual. Es mi punto. Las cosas han cambiado. Y creo que este cambio va a durar bastante. O sea, todos nos vamos a acordar de esto durante muchos años. Y espero que aprendamos lecciones buenas. Esa es mi esperanza, ¿no? Que aprendamos cosas buenas de esto. Que, o sea, me refiero en el sentido de cosas que están mal con el mundo. A veces este tipo de crisis nos las revela, ¿no? Estaba escuchando que en Estados Unidos... Estaba viendo las noticias... Escuchando las noticias que en Estados Unidos tienen un problemón con la comida porque... Por una parte hay mucha gente que ha quedado desempleada y están solicitando, pues, desempleo. Ya se está viendo saturada la oficina de desempleo. Y, pues, no tienen a veces dinero ni nada. Pero, por otra parte, los agricultores, por ejemplo, están teniendo que tirar comida. Porque era comida que estaba prevista para vender a restaurantes que ahora están cerrados. Entonces, no están comprando esa comida. Y esa comida, pues, se va a echar a perder. Y, pues, la tiran. O sea, tomate, lechuga, todas esas verduras. ¿Y qué era la tragedia? Es que se tiene que desperdiciar toneladas de alimentos. Eso ya pasaba antes. Eso no es nuevo. Ahora quizás está pasando en una escala más grande. Pero este gran desperdicio de alimento cuando, por el otro lado, tienes un montón de gente que no tiene que comer. Este tipo de crisis nos ayudan a ver ese tipo de cosas, ¿no? Así que mi esperanza es que aprendamos lecciones. Y, por otra parte, esto no va a pasar pronto. O sea, todos tenemos esta fecha ficticia de que se va a acabar la cuarentena el 30. Abril, que todos sabemos que eso no va a pasar porque el virus no está yéndose a ninguna parte. Entonces, después de eso lo van a extender y lo van a extender. Y ya ven que se habla de que extenderlo hasta octubre o algo así. Pero vamos a decir que disminuyen los casos. Mucha gente no hemos sido infectada y no nos hemos recuperado. Entonces, si no nos hemos recuperado, si el virus nos pesca después, nos vamos a enfermar y va a venir la segunda ola. Y eso, pues, va a ser repetir lo mismo y va a ser otro golpe igual. Y todos los planes a cancelarlos otra vez. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Cuándo se va a acabar? O sea, ¿qué va a marcar el fin de la pandemia? Eso no lo tengo muy claro. Creo que nadie lo tiene muy claro. Y a veces nos dan información del coronavirus, pero cambia cada rato. Porque el virus es nuevo y apenas están descubriendo lo que hace y cómo lo hace. Entonces, es una incertidumbre total. Eso es a lo que voy. Por mi parte, yo he intentado aquí en mi casa mantenerme activo, hacer ejercicio. Pues tengo mucho trabajo que hacer también. Cosas pendientes. Entonces, me ha ayudado mucho como a ponerme al corriente de cosas que quería hacer. Proyectos pendientes. Hacer este tipo de videos como el que estoy haciendo en este momento. Y a veces cuando estoy en trabajo, que me gusta mucho mi trabajo, pero a veces, pues, no tengo todo ese tiempo. Me quita mucho tiempo, termino más cansado. A pesar de que el trabajo que estoy haciendo aquí, pues, me toma más tiempo. Hacer clases para subirlas en video y revisar trabajos en línea y eso es más tardado que hacerlo en persona muchas veces. Muchas actividades que serían breves. Me tardo ni siquiera el triple, sino más de tiempo. Pues es un cambio. Espero, pues, ahí ustedes tienen la posibilidad de comentar y ver qué les dice su bola de cristal. La mía está medio atrofiada, no me dice mucho, pero qué piensan ustedes de cuándo se va a acabar y cómo va a ser. Me gustaría escucharlo porque no he tenido platicar con mucha gente de esto, de qué piensan, qué consecuencias va a tener esta cuarentena tan prolongada y tan drástica. A mí las noticias que me impactan mucho, obviamente, aparte de lo que está pasando de la saturación de hospitales y todo eso, me llama más la atención toda la cuestión de las cosas que no están sucediendo. O sea, en el mundo paralizado y estas consecuencias que va a tener, o sea, obviamente que es muy grave lo que está pasando en los hospitales. También me preocupa mucho y es como una motivación más a cuidarnos porque cada persona que se infecta es un lugar que se necesita en el hospital y un lugar que ya no hay. Entonces, el chiste de no infectarnos no es solo si vamos a morir o vivir, sino también que otros, estamos afectando a otros, ¿no? Habiendo tantas necesidades en estos momentos de servicios de salud, pues es fácil saturarlos. Ese fue el peligro desde el principio y nos lo advirtieron que ese era el verdadero peligro del virus. O sea, el virus sí es muy mortífero, pero el verdadero peligro es lo contagioso y que todos estemos enfermos al mismo tiempo. Simplemente no se puede. Así que vamos a ver qué pasa. Y pues gracias por ver el video. Voy a estar subiendo más videos de más temas. No solamente voy a hablar de la pandemia, voy a hablar de muchos. Creo que uno de los siguientes temas es el, voy a hablar del cristianismo, que es un tema que hablé hace poquito en el, historia del cristianismo, ¿no? Un tema que hablé hace poquito en el blog o de repente reflexiones que a veces son más divagaciones que no las puedo escribir. Así que, pues gracias y nos vemos a la próxima.